En el OP, con su bolso de piel marrón, con sus zapatos de tocón, y su vestido de domingo. En el OP, con su bolso de marco en el andén, y en el ácido y silencio en el tren, la madre me amarilló. Y se ve en el pueblo, que un caminante paró, su reloj, una tarde de primavera. Adiós amor mío, no me llores, no volveré. Antes bien, que en el OP, se caigan las hojas, y un semín, volveré con ti. Pobre feliz, se paró tu reloj infantil, una tarde de la brisa de abril, pero siempre tu amante. Pobre feliz, se ve en el OP, y a tu arco, con mi vida, flor, la sol será casi mayor, para penéptote. Pobre feliz, se ve en el OP, y a tu arco, la sol será casi mayor, para penéptote. Pobre feliz, se ve en el OP, y a tu arco, la sol será casi mayor, para penéptote. Pobre feliz, se ve en el OP, y a tu arco, la sol será casi mayor, para penéptote. Y se ve en el pueblo, que un caminante por Dios, la encontró, en su barco de pino verde. Pobre feliz, se ve en el OP, y a tu arco, la sol será casi mayor, para penéptote. Los sueños en tu mente, miran que soy tu amor, regresé. Me sonrió con los ojos chinitos de ayer, pero así su cara y su piel, tú eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de miel barón, con su fracaso de calabón, sin la vela estación. Gracias.